Gerardo Oseleño, Carlos, que hacen parte del trío Oseleño, los tenemos en Santa Cecilia, en el marco de la misa del día 22, hay una programación muy bonita, viene Socorrito Gris porque es la hija de los Salvador, un maestro que le abrió las puertas de la música a más de uno aquí en Turó. Bueno, desde cerquita a las estrellas 3.000 metros de Bogotá, viene el grupo de puertas andinas ASAP, Universidad Distrital Francisco José de Cárdenas, es un formato trabajado en la asignatura ensample, es un ensample que permite acompañar a los chicos que se van a graduar, ahí lo tenemos, fue creado en el año... Y...